Bueno, vamos con el último ejemplo, y retomando un poco lo que les decía en el ejemplo anterior, aquí tengo 187.40 Kelvin, es menor de 273.15, ¿qué quiere decir? Que yo debo de esperar una temperatura en grados centígrados negativa, a fuerza, o sea, es menor que el número que les dije de 273.15, entonces voy a esperar una temperatura negativa. Pero ahorita les digo, en la calculadora, pues por default lo va a dar. Entonces empieza, la temperatura en Kelvin es de 187.40 Kelvin, y la temperatura en centígrados es la que quiero como incógnita. Otra vez escribo la ecuación original de temperatura en Kelvin, y la temperatura en centígrados más 273.15. Quiero esta, esta es la que quiero encontrar, entonces, este de aquí sumando se lo paso para este restante. Igual al tercer, ¿ok? Y ya aquí ya puedo sustituir, vean otra vez, aquí en la sustitución se ve más claramente, 187.40 menos un número mayor que este 173.15, forzosamente me voy a ir a los negativos, ¿ok? Y entonces aquí les digo, no se tienen que preocupar mucho porque la calculadora se los da. 187.40 menos 273.15, bien igual, y ahí les va a dar, menos 85.75. Entonces temperatura en centígrados es menos 85.75 grados centígrados. Y listo. Entonces espero que hayan quedado claros estos cuatro ejercicios, ejemplos más bien, vayan a hacer sus ejercicios y espero sus evidencias. Cuídense. Bye.